Estarás tú velando como las diez vírgenes Estarás tú velando como las diez vírgenes Y a la medianoche llegó el esposo Y las que estaban apercibidas fueron con él Y a la medianoche llegó el esposo Y las que estaban apercibidas fueron con él Estarás tú velando como las diez vírgenes Estarás tú velando como las diez vírgenes Y a la medianoche llegó el esposo Y las que estaban apercibidas fueron con él Y a la medianoche llegó el esposo Y a la medianoche llegó el esposo Y las que estaban apercibidas fueron con él Y a la medianoche llegó el esposo Aleluya, Dios te bendiga, Dios te guarde Shalom, shalom, ¿cómo estás? Espero que estés bien Vamos a dar un aviso Bajo el tema limpia tus vestiduras Hay que limpiar las vestiduras espirituales Aleluya ¿Sabe qué? Que la novia aquí en la tierra Tiene un atavio Un traje hermoso De lino fino Y resplandeciente Resplandeciente Blanco, precioso Ese vestidura blanca Esa joal que tiene la novia, ¿verdad? Que no es cualquier vestido, hermano Así que hay que limpiar las vestiduras Bendito Dios Aleluya Bendito el que vive para siempre Anavanza al Cordero Así que vamos a dar este mensaje Este aviso Porque hay que limpiar las vestiduras Porque es necesario que se limpien las vestiduras Aleluya Vamos a la palabra del Señor Que es poderosa Aleluya Bendito Dios Así que Bajo el tema Este aviso Limpia tus vestiduras Limpiémonos nuestras vestiduras Cuando vamos a la palabra En Apocalipsis 3 Vamos a la lectura Apocalipsis 3 Bendito sea el Eterno Es necesario Que nos acerquemos a la palabra Y que nos enfoquemos a conocer La gente está ignorando Y dice No, yo no puedo leer el Apocalipsis Me voy a volver loco No, no es que te vas a volver loco Es que vas a conocer la verdad Y vas a salir del error Y la verdad te hará libre Porque la verdad es la palabra de Dios La gente pone pretexto Que la Biblia La escribió un hombre Usted lee revistas, periódicos Y los escribe los hombres Pero estos no fueron cualquier hombre Estos fueron hombres llenos del Espíritu Santo Alabanzas al que vive Y realmente Si usted mira Para ese tiempo Donde no había Facebook No había Youtube No había Instagram No había tecnología Estas personas Escribieron palabras de profecía Que está pasando en la actualidad Y lo que ha de por venir Apocalipsis capítulo 3 Dice el mensaje A la iglesia de Sardi Con la bendición del Padre Espíritu Santo Amén Escribe el ángel De la iglesia de Sardi Que tiene los 7 espíritus de Dios Y las 7 estrellas Dice esto Yo conozco tus obras Que tienen nombre de que vives Pero estás muerto Sé vigilante Afirma las otras cosas Que están por morir Porque no ha llegado Tus obras perfectas Delante de Dios Que peligro hay Acuérdate Pues De los que has recibido Oído y guárdalo Arrepiéntete Pues si no velas Vendré sobre ti Como ladrón Y sabrás que ahora vendré Sobre ti Pero tienes pocas personas en Sardi Que no han manchado Sus vestiduras Y un remanente Que no ha manchado Sus vestiduras Andarán conmigo En vestiduras blancas Porque son que Son dignas El que venciere Será vestido De vestiduras blancas Y no borraré Su nombre Del libro de la vida Y confesaré Su nombre Delante del Padre Delante de sus ángeles El que tiene oído Oiga Lo que el espíritu Dice A la iglesia Claramente Hay un remanente Hay un remanente fiel Y siempre lo ha habido Y siempre lo va a lograr En todos los tiempos Siempre ha habido Un remanente Que ha guardado Sus vestiduras Como dice Aquí la palabra En Apocalipsis Claramente Apocalipsis 3 Verso 4 Pero tiene Unas pocas personas En Saldi Que no han manchado Sus vestiduras Y siempre hay un remanente Fiel Por eso te digo Que no todos los pastores No todas las esposas Pastores No todos los creyentes Son malos ¿No? Hay que limpiar Las vestiduras Claro que hay que limpiarlas Pero hay un remanente Que se ha guardado Y hay que limpiarse Y santificarse Y enderezar nuestros pasos Como dice Saldi Arrepiéntete Aleluya La novia Va con un atuendo Precioso Y la novia Del cordero Que espera A Yeshua A Hamashia Cristo viene Por una iglesia Limpia Acicalada ¿Cómo están Nuestras acciones? ¿Cómo está La obra? ¿Cómo está Nuestra intimidad Con Dios? ¿Estaremos andando En vestiduras dignas? Las vestiduras Del creyente Deben ser blancas Sin manches Sin estrujas Miren Cuando nosotros Tenemos la ropa Y la ropa blanca Es bellísima Pero cuando se mancha Es horrible ¿Verdad que sí? Y una ropa manchada Se ve fea ¿Verdad? Y la ropa manchada Nosotros decimos Esa la voy a coger Para trabajar ¿Por qué? Porque está asquerosa Para trabajar En la construcción Para trabajar En el patio Para trabajar Pintando La ropa más fea O la botamos Terminamos desechándola Porque está bien fea ¿Verdad? Así nuestras vestiduras Tienen que estar limpias Delante del Señor No pueden estar feas No pueden estar sucias Las vestiduras De los pastores Tienen que estar También lavadas Con un buen testimonio No con ropa sucia Dios no quiere a los creyentes Con ropa sucia Tenemos que tener Vestiduras dignas De creyentes Con blanco Un blanco Lino fino Resplande siempre Hay que lavar Vuestra ropa Hay que tener Una vida consagrada En arrepentimiento Una consagración En el temor De la palabra Que Él tiene En vuestras vidas El control Y nuestras vestiduras Tienen que estar Sin mancha No puede haber mancha Porque nosotros Queremos heredar Y hay una promesa Jesús vuelve Por un pueblo Con vestiduras Blancas Limpias Lino fino Y resplandeciente Muchos omiten Y dicen No, yo no espero Arrebatamiento Ese es tu problema Y tu decisión Pero tú no puedes engañar Pastor, tú tienes Que decir la verdad Que el evento Del arrebatamiento Es bíblico Y que la palabra Lo afirma Y que aún Los hebreos antiguos Esperaban Y sabían Esta promesa Bendito Jesús 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 vuelve Por su pueblo Con vestiduras Limpias Personas Que están limpias No personas Que están sucias El que quiera Estar sucio Tiene un problema El que quiera Estar limpio Se limpia más El que se quiere Enlodar Se enloda Y ese es el problema Bendito hoy en día Que la gente Quiere Enlodarse Pero no quiere Ensuciarse Limpiarse Perdón La gente Quiere estar En suciedad Pero no limpiarse Mire hasta Físicamente Hasta gente Está haciéndolo Físicamente Simbólicamente Porque es simbólicamente Que tenemos que tener Nuestras vestiduras blancas No es que usted Ahora esté todo el tiempo Vestido de blanco Usted ni es santero Ni practica Religiosidad Ni nada Y ese es el problema Hay que limpiarse Pero la gente Dice No yo quiero hacer Lo que me da la gana Y tiene la libertad Hermano Usted no puede Oprimir a nadie A que se limpie Esto es voluntario Vamos a ver Lo que dice Apocalipsis 22.11 El que es injusto Sé injusto Todavía El que es inmundo Sé inmundo Todavía Y el que es justo Practique la justicia Todavía Y el que es santo Santifíquese Todavía Apocalipsis 22.11 Lo proclama En su palabra Pero la gente Ignora La gente dice No Es a mi manera Pero la palabra No es a nuestra manera Es a la manera El orden divino De Dios Entonces Estamos fallando En esa área ¿Por qué? Porque queremos andar A nuestra manera Hay que limpiar Nuestras vestiduras Nuestras vestiduras Tienen que estar Limpias Bendito Dios Nuestras vestiduras Tienen que estar Limpias Tiene que haber Arrepentimiento Queremos una heredad Y tenemos la promesa Jesús vuelve Por su pueblo Tenemos que tener Vestiduras limpias Personas que quieren Estar sucias Y la palabra Y la palabra Dice Claramente Miren Que quiere estar Como la Como la Vuelca en el lodo Ser lo demás Y el que quiera Limpiarse Se limpia El pueblo De Dios Tiene que Aprender a marchar El pueblo De Dios En la actualidad En este año 2022 Lo que hay Es mucha apariencia Mucha ropa Larga Mucha ropa Ancha Poca presencia Por dentro Hay que limpiarse Gente que se está Limpiando Por fuera Es bien fácil Yo voy a una tienda Compro un canto De telón Bien grande Me pongo una falda Este Si soy esmol Me la pongo 3X Que me caiga Me tengo que poner Una soga Para amarrármela Porque es más grande Que yo Y me pongo Algo ahí La dona Esa que se hacen Que yo no tengo Nada en contra Las donas Porque yo me hago Donas Este Se ponen Una dona Este es el peinado Único de santidad La falda Ancha La camisa Hasta el cuello Ahora usan Un tipo de ropa Horrible Porque lo tengo Que decir Que yo no sé Que quieren ser peor Mire usted Quiere ser musulmana Pues usted tiene Que viajar Para allá Y se pone Para que estén Una santidad completa Donde ni la cara Te la vean Para que andes En santidad Para que nadie Te vea Así Porque lo que vive Es una apariencia La santidad No es nada de eso La santidad Es una vida consagrada De que te vale La falda larga Y yo no estoy En contra de la falda larga Porque me gustan también Pero de que te vale Una apariencia De que te vale Aparentar un pelo largo Lengua larga Camisa larga Y todo largo Y el cuello largo No podemos ser Como el avestruz Entonces Uno se viste Con decoro Pero a ti No te garantiza Ponerte una falda Súper ancha Que te vas a salvar Y hay mucha gente Que son apariencias Y hay gente Que vive así En pudor Y en modestia En su consagración En su vida Y gente Que se guardan Para Dios Así también Claro que los hay Pero también Hay muchos falsos Y hay que limpiarse Por dentro Hacia afuera El pueblo Tiene un problemita En la actualidad Y es que hay mucha apariencia De ropa larga Por dentro Hay que limpiarse Primero el vaso Se limpia de adentro Y luego hacia afuera Dios va trabajando Con cada cual No es apariencia Dios lo que quiere Es que haya vivencia Que tengamos vestiduras Blancas espirituales Una pureza Un traje puro Puro consagrado Santo La iglesia Tiene que limpiar Sus vestiduras Y es Terrible La teología Que se mueve hoy Vemos la rebeldía Con la profecía Con la prédica Con los avisos Y tenemos que arrepentirnos Y el trabajo Del oponente Es la duda Que fue establecida En este tiempo Para el burlador Que omite tanto Y hay que renunciar A las costumbres Del pecado Apartarse del mal A negarse a sí mismo Hay que limpiar Nuestras vestiduras Si queremos ser elevados Cuando suene el chofal Cuando el Señor Diga Levanto a mi iglesia Y ordene El que venciere Será vestido De vestidura blanca Que nuestro nombre Este inscrito En el libro de la vida Y que el Espíritu Santo Que todavía Hable Y se manifiesta Que seamos parte De la iglesia Que se va En el arrebatamiento Porque hay una iglesia Tibia Que se va a quedar Pero si nos Mantenemos en el fuego Y buscamos la presencia De Dios Seremos elevados Que nuestros corazones Se han limpiado Que podamos tener Una vida resta Que podamos Volvernos a Dios Y que el Señor Haga en nuestras vidas Cosas preciosas Y maravillosas Porque Dios nos ama Y no quiere que usted Ni yo nos perdamos Hay que tener Hay que tener Las vestiduras Limpias Hay que tener Vestiduras Limpias ¿Cuál es el aviso? Limpiemos Nuestras vestiduras Examinemos Cómo estamos andando Andaremos Como lujo Como tiniebla Limpiar El vaso Por dentro Y después Lo de afuera Dios va a operar Con tu vida Conforme a su voluntad Charon Charon